Perfecto, 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 perfecto. Jefferson Farfán se pronuncia tras el ampalle a la esposa de su tío El Cuto, Guadalupe. Jefferson se refirió a la infidelidad que ha vivido su tío El Cuto en manos de su esposa Charlene Castro, quien fue ampallada saliendo de un hotel con otro hombre. La foquita fue consultado en sus redes sociales y no dudó en escribir unas líneas. ¿Qué opinas de lo que pasó a tu tío Cuto? Fue la pregunta que ha causado polémica en las redes. Ante esto, Farfán decidió postear la consulta y agregar su respuesta. Como recordamos, Jefferson Farfán y El Cuto Guadalupe mantienen su distancia a problemas familiares. Sin embargo, el pelotero no dudó en respaldarlo porque es parte de su sangre. No opino nada, tengo valores. Mi madre me enseñó que sangre es sangre. El Cuto Guadalupe remarcó contundentemente ante la respuesta de un usuario. El Cuto Guadalupe le ha dado la vuelta a toda esta polémica y está aprendiendo a salir adelante tras la infidelidad de su esposa Charlene Castro, quien fue ampallada por las cámaras de los hurracos de Magali Medina. El exfutbolista histórico compartió fotos al lado de sus grandes amigos allá en Miami, entre ellos el salsero Josimar, con quien se encontró en aquel país. En su publicación en Instagram, el conductor de la fe del Cuto sorprendió con una frase de aliento en medio del escándalo en el que vive. La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de Cuto Guadalupe. Nada me detiene, la fe es lo más lindo de la vida y lo digo con orgullo. Dios perdone a los que se burlan de esa fe. Escribió Dime tú qué piensas sobre la situación que vive el Cuto Guadalupe y sobre cómo afrontó esta infidelidad de su esposa. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Perfect, perfect, perfect.